¿A quién le vengo? ¿Se conoce? ¿Si está muy tan feo? El cielo está de fiesta con tu llegada Como olvidar un ángel que tiene alas En mis planes no estaba perderte a ti Me faltó una persona y no la tengo aquí Ahora perdí lo que aguantabas Te fuiste mucho más de lo que yo esperaba Murió esa parte de mí Me faltó una persona y no la tengo aquí Ese falten todavía un minuto Tengo que amarlo negro porque estoy de gusto Ahora con la muerte yo discuto Me faltó una persona y no la tengo aquí Ella no vive con nosotros, ahora vive entre nosotros Mamá Dios me dio memoria pa' nunca olvidarme el rostro Se enoja, adelantó, sonríe del cielo que ya usted llegó Cada palabra es un consuelo pa' mi corazón Llevo tu corazón cerquita del mío Me descalo frío pero me quita el frío No tiene sentido preguntar por qué Yo mismo me contesté Lo tuvieras en la gloria y perdonara sus pecados Que olvidara sus problemas y no te alejes de su lado Que recuerde cosas buenas porque no todo fue malo Y que descanses pa' que duerma tranquilo que yo me amparo Que no estuvieras en la gloria y perdonara sus pecados Que olvidara sus problemas y no te alejes de su lado Que recuerde cosas buenas porque no todo fue malo Que descanses pa' que duerma tranquilo que me amparo A veces por cositas tontas puedes traer la desgracia Gracias a Dios si lo lleva pa'l cielo voy a decirte las grasas Paraíso perfecto, nosotros siendo imperfectos puede ser Que cambie y haga lo correcto Nos cuido en la tierra y ahora nos cuida del cielo El que sabe y sabe y el que no, no es de consejo Son los motivos que hacen que ya lleguen Y tenga que subir la cara porque las lágrimas duelen Llevo tu corazón cerquita del mío Me des calofrío pero me quita el frío No tiene sentido preguntar por qué Que lo tuvieras en la gloria y perdonara sus pecados Que olvidara sus problemas y no te alejes de su lado Que recuerde cosas buenas porque no todo fue malo Que descanses pa' que duerma tranquilo que yo me amparo Que lo tuvieras en la gloria y perdonara sus pecados Que olvidara sus problemas y no te alejes de su lado Que recuerde cosas buenas porque no todo fue malo Que descanses pa' que duerma tranquilo que yo me amparo Que malo, moto, remota Tranquila que yo me amparo Que viento cruzado en el cielo, Jonathan Amor El cielo está de fiesta con tu llegada Como olvidar un ángel que tiene alas En mis planes no estaba perderte a ti No Me falta una persona y no la tengo aquí Que eres tú Ahora perdí lo que aguantabas Te fuiste mucho más de lo que yo esperaba Murió esa parte de mí Me falta una persona y no la tengo aquí Me falta una persona y no la tengo aquí Rijonata Me falta una persona y no la tengo aquí Ritmota Me falta una persona y no la tengo aquí Me falta una persona y no la tengo aquí Can't get me freaky Me falta una persona y no la tengo aquí Gracias por ver el video.